y bien juego amigos pues yo espero que estén tan impactados como yo yo la verdad estoy este patidifuso estoy como anonadado estoy como como en otra dimensión y estamos con el buen rodrigo rodrigo como estamos muy bien muchas gracias bienvenidos otra vez oye pues un placer gracias por abrirnos la puerta de tu espacio que es espectacular está lleno de historia no aquí hay historia para todos los fanáticos e incluso para los que no lo son directamente algo venía a mi mente antes de que empezáramos la entrevista y te lo quería preguntar porque tú eres un gran experto en todo este tema yo creo que sin dudas quise es el grupo que más merchandising para fernalia productos y demás tiene a nivel mundial no sea por encima de cualquier otro yo creo que es el que tendrá más variedad de cosas y más cosas raras y extrañas que puede uno imaginar no si seguramente si aún hoy no que ya puedes fabricar muchísimas cosas este de distintas calidades y todo sin duda creo que quizás el que más tiene lleva prácticamente 40 años produciendo este memorabilia y en algún momento recuerdo que jean decía que querían hacer con keys para la música lo que es la coca-cola en los refrescos y sin duda bueno pues con esto es una prueba de que lo lograron y por mucho no sí porque incluso digo hay haciendo tal vez la comparación yo creo que el único grupo que podría compararse aquí es en cuanto a memorabilia mercancía y demás productos como licencias que existen de productos a nivel mundial y yo creo que son los beatles sí los beatles por supuesto y a ver quién sabe cuál hubiera sido la historia de beatles y si no pasaba con con lennon no este pues sí o incluso musicalmente porque habían hecho una gran pausa pero sí hoy por hoy por ejemplo sirk du soleil todo mundo compra licencias de beatles y hace cosas además espectaculares porque eso sí también cuidan muy bien la la licencia de beatles pero bueno pues keys viene a lo mejor todavía con la fuerza de seguir cantando de de como quieras estar jean y paul juntos entonces han sido 40 y casi 5 años de de hacer este merchandise y en todas partes del mundo y lo que no ha sido oficial pues también han hecho muchísimas cosas no oficiales algunas muy buenas que terminan considerándose como oficiales este pero sí es un es una máquina el logotipo de keys y el posicionamiento de sus de sus este maquillajes todo para poder hacer merchandise de hecho por ahí lo lo dicen no entre los mismos fanáticos kisses everywhere o sea kiss está en todas partes todas partes sí y lo vemos lo vemos todo el tiempo hasta en lugares poco esperados de repente hay algo que te puede este hacer pensar que se fueron inspirando en keys al rato te enseñaré un un este bob esponja que no es precisamente el maquillaje de jean y de paul el que trae pero está fuertemente inspirado incluso le llevé uno a jean porque estaba en una juguetería lo vi le enseñé la foto y me dijo oye me puedes conseguir uno porque eso tiene mucha influencia aquí si necesito ver el tema licenciamiento y eso y eso nos va a pasar vamos a empezar a dar la vuelta vamos a a ver algunas cosas yo creo que todavía lo más interesante para muchos de los grandes coleccionistas de keys que existen es recuperar las cosas del pasado todo lo vintage hoy en día se ha vuelto una especie de obsesión por parte de los coleccionistas el tener distintos productos retro de keys porque porque se ha vuelto muy difícil conseguir algunas de estas cosas no cómo ha sido tú aparte de obviamente buscando y cazando por todos lados pero cómo ha sido armando esta colección retro que ahora ya la tienes pues acomodadita de otra forma ya has buscado tener las cosas de otra manera que ha sido haciendo en estos años para para ir nutriendo todavía más esta colección bueno lo primero afortunadamente la aparición de internet y la aparición de ebay porque muchísimas cosas de esto eran fueron impresas en algunos catálogos de algunos países algunos se presumía que existían pocas pruebas había de su existencia pero a partir de la llegada de ebay te diste cuenta de que esa quizá historias no este eran reales y pues bueno los puedes empezar a conseguir realmente ha sido ebay salvo las cosas de méxico que pues bueno por vivir nosotros acá eventualmente van saliendo pero cosas de otros países ha sido ebay y ha sido también poder ir a algunas convenciones y cosas así este pero sí definitivamente cada vez es más difícil encontrar cosas vintage y bueno pues una gran problemática es que también la gente al descubrir que eran altamente cotizadas hicieron muchísimas reproducciones y pues debes de tener mucho cuidado en no caer en la trampa desde cosas firmadas sí que yo he visto gente sé de gente que firma las cosas y las ponen sus lugares y y luego anda regalando cosas disque firmadas por la banda que son totalmente chuecas este y otras bueno gente que sí reproduce viniles este reproducen casetes o reproducen cosas que bueno pues se ganan una muy buena lana desgraciadamente en méxico hay varios vendedores en ebay que andan reproduciendo discos supuestamente promocionales de las disqueras y de estaciones de radio que son una vil tomada de pelo no hay muchos grupos que lo desgraciadamente lo condenan pero pues tan tan siguen en línea porque hay gente que le sigue comprando esos discos de hecho hace no mucho por ahí había salido una una entramos para que bernardo pueda seguir haciendo tomas había había salido por ahí incluso un una serie de discos no sólo de keys de otros grupos incluso con con outtakes de los estudios y versiones inéditas y demás supuestamente eran discos de de estudio no de estos que nunca salen a la a la luz de que se quedan a a medio camino de alguna forma y poco a poco se fueron dando cuenta de que había incluso discos que eran otros grupos que interpretaban alguna pieza media se hacían como si estuvieran grabando y era un verdadero fraude y los trataban de vender en millones de dólares así es desgraciadamente y siguen estando este te digo en ebay en ahora hay grupos en los cuales te puedes meter donde hay gente profundamente conocedora de los viniles ya hay hoy mucha literatura ahora sí mostraré algunos libros de en los cuales además he tenido la fortuna de participar y te puedes documentar de qué cosas sí existen y qué cosas son una tremenda tomada de pelo no porque estos outtakes o estos promos que son altamente cotizados pero si no sabes puedes caer facilísimo y aparte tu caída te va a costar varios cientos de dólares claro o miles oye platicamos un poquito acerca de las cosas que eran leyenda urbana porque hay muchos productos sobre todo en torno a keys que durante muchos años dijeron es que tal cosa sí existe yo lo vi yo lo ponnos ponnos un ejemplo de esto porque a la gente le gusta mucho saber de este tipo de cosas que decíamos que eran falsas o que eran leyendas y terminaron siendo ciertas no y de repente apareció algo por ahí que dices oye a caray no que esto no existía así sí existe como como qué tipo de cosas podemos encontrar así pues mira hay varias este una de ellas es un vinil que te mostraré más adelante pero aquí hay hay un buen ejemplo mira nos tocó estar aquí de frente con esto y son estos chiquitos que se llaman chubops este es el chubop que es muy muy conocido el logotipo si lo puedes ver tiene las eses oficiales por llamarle y esto era algo muy muy conocido pero en europa hicieron dos chubops esto es chubop este es chubop son oficiales pero aquí está con la dynasty y esta dynasty y unmasked y tienen las eses alemanas claro esto es bien difícil de encontrar y estas son de las cosas que en mucho pueden estar como mitos de que existen y no y otro por ejemplo un promocional que está acá que estaba grabando bernardo ahorita es una cosa rar y sí 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 es un promocional de casa blanca wow entonces esta es otra de las cosas que que puede presumirse que existían y bueno pues hasta que no la ves es que es eso y más en torno a una figura tan tan emblemática como lo es keys como marca puedes lo decíamos hace un ratito tú puedes sacar cualquier cosa de keys lo que sea y se va a vender o sea eso lo sabemos no hay hay un fanático de keys para todos a la vuelta para acá hay un fanático de keys para todo y hemos hablado de que keys ha incursionado en la parte de mercadotecnia más allá que cualquier banda que pueda existir en el mundo o sea hasta lo más inverosímil puedes encontrar en torno a keys y nos contabas una anécdota muy interesante acerca de las sorpresas que de repente se lleva jim simmons con los productos no jim siempre estado como muy inmiscuido en todo lo que es la mercadotecnia del grupo ya cuidado mucho a lo largo de los años el revisar que todo lo que salga de keys pues realmente pase por las manos de ellos y que sepan qué es lo que se va a promocionar y qué es lo que se va a lanzar pero hay cosas que de repente hasta ellos lo sorprenden no si ha habido cosas que los ha sorprendido este a mí me causó mucha mucha emoción por llamarle así este entré una vez a un a un meet and greet justamente fue aquí en méxico y yo llevaba una caja de unos discos una caja japonesa este y trabajaba con con keys un un muy buen tipo se llama espiro y cuando lo vio porque en esos momentos todavía firmaba a keys en el meet and greet algunas cosas lo vio espiro y me dice que esa es una caja de las botas a ver pero no es una caja tan grande como para traer unas botas y bueno espiro cómo va a ser de botas son es la caja japonesa este que se llama yigoku es que nunca la había visto no entonces yo llevaba la caja vacía porque pues es muy pesada trae dvds y todo entonces esa vez iba a cantar keys dos fechas en méxico dije oye espiro pues mañana la traigo llena para que vean todo lo que trae al día siguiente que volví salió jean salió doc magee salió el mismo espiro porque no habían visto el producto terminado porque ese era producto de disquera en japón entonces conseguí una más y se la regalé a jean y le regalé una más espiro este fue un fue un buen dato te lo mostraré ahí adelante claro pero si jean trata de controlar todo y lo que no está bajo licenciamiento x pues también jean trata de controlarlo hace bien no porque pues son las regalías en su trabajo lo que les ha costado más de 40 años se conservar porque es eso no al final del día digo sabemos sabemos muchos cómo ha sido la historia del grupo pero pues el que más se la partió en ese sentido pues siempre ha sido lleno de estar cuidando mucho la imagen del grupo los productos del grupo lo que está sucediendo a nivel mundial no en torno a la imagen que ellos han generado y pues es difícil salvaguardarla no y más en un mundo que hoy en día como bien decías tú pues ya tiene manera de reproducir y de hacer todo tipo de cosas fuera de las licencias y fuera de la ley sí a ver todos trabajamos en de una forma o de otra tratando de crear nuestra marca o incluso nuestra persona de cuidarla no entonces sólo hace jean yo estoy 100% de acuerdo este yo trato de no tener este cosas piratas las cosas piratas que consigo porque si consigo son para llevárselas a jean y que vea lo que está sucediendo en el mercado pero pero bueno es una cosa para mí que además me gusta la mercancía oficial pues me parece que es un tema de respeto hacia la marca y van por eso es que lo que he juntado he tratado que sean productos oficiales una pregunta muy muy curiosa ha habido algo que tú le lleves a jean y que que le cause gracia que le cause como diversión que ya no puede ser o sea nunca imaginé que esto existiera no digo más allá de 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 que sea o no sea un producto oficial algo que ellos vean y que y que realmente sea como chusco ha habido algo así pues mira sí me acuerdo que ha habido cosas con las cuales se ha reído este no recuerdo cuál porque han sido muchísimas cosas han sido muchísimas cosas si mucho de hello kitty y mucho este a ver hello kitty hizo cosas increíbles realmente increíble estamos viendo no hello kitty sanrio con la licencia de 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 keys para para estos productos bueno hizo hizo un punto y aparte en cuanto a en cuanto a productos no pues sí generalmente cuando jean hace alguna mención de las licencias que tiene keys siempre habla de más de cinco mil licencias no y cuando piensas en la cantidad de cosas de hello kitty que vi pues está muy cerca de haber otras cinco mil es es increíble la cantidad de cosas que se hicieron la cantidad de países que tenían licencias de san río y y fabricaron cosas increíbles este zapatos este por ejemplo en italia esas nunca las he encontrado no sé si se quedó en prototipo había unas papas como unas papas abritas había una bolsita de papas italiana este que sigo buscando en fin cosas muy 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 chistosas y aquí en la parte de no oficial pues también le he llevado a jean este botes para la ropa sucia este baberos para bebés que no estaban dentro de la mercancía oficial siempre le ha llamado la atención cosas para perros este en australia si salieron con licencia cosas para perros o el colchón y todo esto y también le dio mucha risa ver ese tipo de productos es que me imagino la la cara de jean simmons en ese momento no que tú digas oye jean mira todo lo que te traigo en este paquetito digo más allá del del en su momento yo creo que el coraje como bien dices de saber si eso está o no está generando algo para la marca que representan ellos yo creo que debe ser muy curioso el que vean tantas cosas y que de repente diga y bueno si en serio estamos en todos lados no sí creo que donde lo he visto que no le parece tan gracioso y con justa razón de nuevo esa fuera de los conciertos sí eso sí siempre que vienen a concierto nada de pasen peinadito no pues sale alguien del staff o incluso yo he ido a conseguir cosas este te piden que compres lo que sea lo que sea tasas playeras lo que sea quieren tener una muestra de lo que está sucediendo afuera y una de las cosas que más les molesta y les llama la atención es que cómo es que puede estar un policía parado junto del puesto que está vendiendo piratería y no interactuar no este que no haya un levantamiento de esto que sea permitido aunque en defensa de nosotros no es el único país donde pasa eso en eeuu afuera del concierto yo vi que vendían playeras que no eran oficiales claro no hay tantas cosas ni el descaro como está aquí o sea el cual es mucho más discreto pero igual las venden y es piratería no y al final del día pues vamos para acá de este lado porque hay muchas cosas que ver al final del día yo creo que eso es eso es un punto y aparte no el hecho de de que tú vas a un concierto de keys y encuentras mercancía oficial pues hay gente que en méxico tenemos esa costumbre no de ir a un concierto y comprar todo lo que puedas no todo lo que te encuentres y la mercancía oficial pues a veces se vuelve complicada no por los costos y por muchas cosas pero como bien dices tú es muy comprensible desde el punto de vista de ellos el decir oye no se vale o sea nosotros nos hemos esforzado durante todos estos años para conservar la imagen para conservar la marca y que de repente tú reproduzcas algo fuera de pues está medio gacho no está está feo si completamente de acuerdo además este también digo no es algo tampoco muy secreto ni nada es bien sabido que muchas ocasiones la calidad de las cosas que venden afuera del concierto es muy baja calidad claro primer lavada de tu playera del concierto y sale como falda de hawaiana parece que le echas a la licuadora claro la lavadora definitivo pero al final del día la gente es muy muy curiosa en ese tipo de cuestiones no sabemos que que el hecho de de coleccionar cosas de keys pues te ha te ha dado bueno el hecho de ser fan de keys y de y de seguir a la banda y de tener incluso una relación personal con ellos directamente pues te ha dado una un posicionamiento muy padre por parte de la misma banda no tienes un aprecio tienes una una historia incluso ya de una muy buena relación con ellos sobre todo con jean como como es como es como son ellos en la vida real fuera de la del maquillaje fuera del glamour fuera de las cámaras fuera de los conciertos y más pensando en que ya aquí ya se acerca al final de su de su carrera en el aspecto de presentaciones este públicas en conciertos masivos y demás ya ya estamos en este end of the road que que es lo que tú percibes en ellos que es lo que tú ves en jean en paul eh digo no 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 quiero hablar directamente de de tomy o de eric porque hay otra o tal vez otro tipo de de pensamiento en ellos no ellos tienen proyectos tal vez por otros lados participan con otras bandas y demás pero sobre todo jean y paul que han estado en el camino durante toda la vida como los como los percibes como los ves hoy en día pues mira por un lado veo veo dos tipos a jean y a paul haciendo mención que no necesitan estar de gira claro este no es un tema económico el que los tiene ellos arriba del escenario lo cual por un lado eso es muy bueno porque al no necesitarlo lo disfrutan segunda cosa que he visto que tuve por ejemplo la suerte verlos en nueva york en el madison veo muchísima nostalgia este hubo hubo momentos en los que a ver hizo cosas en el escenario kiss si los cuatro que no están haciendo en las demás fechas ese día estaban muy emocionados incluso paul declaraba que él era taxista en nueva york un día llevó una pareja al madison estaba cantando elvis y él se prometió a sí mismo un día cantar en el madison este lo han hecho 18 veces nada más no tampoco es el récord de más veces pero pero ya es algo muy respetable oye no este entonces hubo muchísima emoción mucha nostalgia les está costando trabajo decir adiós porque les gusta y lo disfrutan pero por otro lado también pues veo que que hay muchas cosas en paralelo que ellos van a poder hacer que también disfrutan paul cantando con su grupo jim como conferencista y haciendo algunas presentaciones este quizá esto es un mero supuesto mío este a lo mejor algún día podría haber algún algunos mtv en los cuales puedan aparecer un súper tazón o sea cosas especiales a las cuales que seguramente dirá que no aún y cuando el end of the road ya haya sido claro pero sí creo que ya no va a haber gira este están cansados yo tienen 70 años también se entiende se entiende y preguntabas cómo son creo que con quien más he tenido la oportunidad de ver cómo son y que son gente tan normal como nosotros es con jean he tenido la suerte de estar en su casa estar en su cocina sabiéndolo a él sacando helados y todo dándole a mis hijos una paleta y y shannon junto de mí lavando lo que iba sacando jean de los toppers del refrigerador es una casa tan disfuncional o funcional como las nuestras son una familia normal muy padre no está llena de gente a su servicio ellos no sabe rockstar tienes un ejército de personas ahí este sirviéndote y atendiéndote y no es así así es es increíble este son son gente muy humana he tenido la oportunidad de ver a jean y a shannon cuánto ayudan este sof y la hija de jean también trabaja muchísimo en ayudar a los demás este entonces bueno la verdad es que no tengo más que buenas cosas de decir de ellos por lo que he visto ni siquiera porque siento un compromiso ni moral pues si podría no mejor decir nada lo realmente es este gente muy humana eric es un tipo que ayuda muchísimo también este a la comunidad de bateristas y a la comunidad de músicos entonces bueno me quito el sombrero como es que teniendo esa fama y ese poderío económico como marca y como grupo se siguen deteniendo a hacer cosas por los demás y pues es algo que les admiro porque se dan ese tiempo y la verdad mucha gente le pueden cambiar la vida en en una visita en una foto en un autógrafo este padrísimo es increíble incluso los que hemos tenido la oportunidad de ir a un concierto aquí en méxico incluso nada más o sea no 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 hablemos ya de verlos en otros países que debe ser también espectacular pero digo para que la gente lo entienda el siempre se esfuerzan porque el espectáculo de otros países sea igual en todos lados no de darte lo mejor y aquí en méxico han dado unas noches que son históricas no a nivel mundial memorables yo creo que a muchos en ese en ese rubro nos ha nos ha tocado aquí de alguna forma nos ha impactado de alguna manera que si bien no nos no sé si nos ha cambiado la vida si nos ha generado un momento que es inolvidable no y que siempre lo recuerdas con cariño y que es algo de las cosas que dices esto se lo tengo que contar a mis hijos y a mis nietos el día de mañana ahora me imagino que el estar cerca de ellos el estar cerca de jean en este en este caso pues debe ser todavía más memorable para ti no porque bueno estás cerca de una de las más grandes estrellas en toda la historia del rock y que y que además pues sigue vigente y seguirá vigente por muchísimos años más incluso yo creo que después de que de que quis desaparezca después de que ellos ya no estén en este plano terrenal quis seguirá siendo historia por muchos y muchos y muchos años no sí definitivamente mira ahorita que hablabas de noches memorables quizá no es de las de las noches memorables bonitas que se quieran tener de quis pero sí de un alto 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 nivel de profesionalismo paul estaba cantando en méxico la noche que su mamá se murió sí sí lo recuerdo y terminó su concierto lo hizo perfecto porque creí fue una noche increíble por parte de paul y terminó y entonces fue a atender sus cosas este la mamá de jean falleció y luego la suegra de jean falleció y caramba no paran es increíble entonces este ese es un gran respeto al público es un gran respeto a su trabajo a su a su empresa este no súper súper admirable y por otro lado pues sí tener la fortuna de haber poder de poder convivir con jean con esa cercanía pues es un sueño yo siempre digo que que esto eran pósters en mi cuarto de niño y eran y de repente como una película de toy story cobraron vida y se animaron y entonces ahora ya no son pósters son personas y es padrísimo o sea es un un cuento de cenicienta para mí no es que estás viviendo el sueño no de muchos de nosotros que que quisiéramos tal vez en un momento aunque sea verlos no de cerca verlos en vivo y saludarlos tener a lo mejor no un autógrafo sino un recuerdo nada más de memoria con ellos y que y que yo creo que a mucha gente precisamente esto le cambiará la vida tú por fortuna has hecho algo que es maravilloso y te lo tengo que agradecer y esto es yo creo que a nombre de todos los que estén viendo este programa nos has permitido saber y ver tu colección compartirla porque ahora ya en en estos programas que hemos realizado pues es compartir con el mundo lo que tienes pero no sólo compartir la colección porque por decir miren todo lo que tengo no sino hablar de x como un modo de vida no como como un incluso como un modelo a seguir en lo que ellos hacen no lo has comentado lo que lo que realizan de manera altruista lo que ellos suelen hacer de forma desinteresada por otros mucha gente no lo sabe y nunca lo sabrá menos que estés en ese círculo no en el que tienes la fortuna de convivir entonces esto es algo como más personal no por eso yo creo que la 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 valía de lo que tú haces va más allá de coleccionar o no sí y mira por ejemplo he visto muchos artistas que dan y lo usan como una estrategia mercadotecnia exacto este jean siempre lo dice yo no tengo que dar y andar diciendo que hice para eso es una cosa que les da satisfacción a ellos y es él le llama el give back de regreso yo tengo pues déjame darle a alguien que no tiene y lo hace a través de muchas fundaciones pero de una manera muy discreta y pues sí también es una gran enseñanza a medida de lo que cada uno de nosotros podamos pues no significa que tenemos que dar lo mismo que dar pero a medida de lo que cada uno de nosotros podemos este creo que siempre es bueno ver a alguien que tiene una necesidad y a lo mejor tú puedes destinar cierta parte y no sólo de dinero porque no siempre es un tema de dinero así es este en dar de regreso porque eso te hace sentir muy bien y creo que es una gran enseñanza fíjate que volviendo y te agradezco no lo que lo que dices porque creo que es un ejemplo para muchas personas y volviendo un poquito al punto de la colección porque tal vez tal vez no lo noten juego amigos pero yo estoy pasmado o sea es en serio estoy estoy en shock esa es la realidad por todo lo que he visto y por cosas que hay incluso más allá no de la colección la historia que tienen te voy a te voy a preguntar algo yo sé que es bien difícil yo sé que es bien complicado pero esto esto creo que va a ser muy divertido me gustaría que nos compartieras tres cositas tres cosas de tu colección como chacharitas que tú digas ay esto puede parecer ridículo no a lo mejor es una fichita a lo mejor es un pin a lo mejor es un encendedor pero le tengo un aprecio brutal no tres cositas que tú digas esto lo quiero mucho y lo adoro por encima tal vez de muchas otras cosas porque puedes tener cosas espectaculares pero debe haber algo así que tú digas ay siempre que entro a la colección híjole cómo me gusta ver esto me encanta me fascina esta botellita este vasito por algo en especial debe haber híjole es difícil no porque mientras estás haciendo la pregunta estoy pensando en claro en tres como bien dices tú y y solo de voltear puedes encontrar muchas quizás sean excusas mías a decir ah mira este es especial por esto y este por esto otro pero este por ejemplo jean me ha regalado un par de bajos entonces eso por supuesto bueno obvio pero también me ha regalado otras cosas en esos viajes en los que yo he ido a llevar cosas este yo iba muy emocionado porque llevaba la maleta con sus cosas dije de regreso tengo espacio claro para para el shopping pero no contaba con que jean les regalaba montones de cosas a mis hijos entonces salir con cosas a ustedes por ejemplo que van a comic con tengo algunos algunos sets de que llegaban como como muestra para jean para comic con y y salir con cosas de casa de jeans son cosas increíbles no ahora trabajé en un proyecto este que creo que es de las que más satisfacciones te podría decir que tengo y es una de las chamarras de kiss army que están por donde empezamos la entrevista y está firmada por todos los integrantes hoy vivos de kiss aquí está la de vinnie vincent que por el color que padre no se alcanza pero ya está es cierto uff entonces está vinnie están los cuatro originales por supuesto estáis estáis está peter peter está bruce si y pues fue un trabajo de un montón de años claro la primer firma que puso la puso jean aquí y lo hice el día que que indujeron a aquí al salón de la fama este al día siguiente tuvimos un evento en su hotel y yo la llevaba le pedí que la firmara me tardé prácticamente casi seis años en ir a todos los lugares y coincidir en el momento apropiado para no estar molestando a la gente oye fírmale y ponle aquí ponle allá y por supuesto lo más difícil pues fueron peter eis que aunque hoy están un poquito más activos que lo que estaban antes y sin duda pues vinnie vincent eso te iba a decir la de vinnie es una joya eso o sea es cómo conseguiste la firma de vinnie mano pues mira hubo una convención hace casi dos años en atlanta fue la reaparición de vinnie la verdad es que había muchas dudas en que se fuera a presentar se presentó pero después de esa ha vuelto a fallar en muchas y volvió a desaparecer y entonces pues quién sabe cuántos más puedan tener la suerte de tener una firma de vinnie fue algo fue algo muy impresionante ver a vinnie en persona debo reconocerlo respetando su imagen y respetando pues fue muy impresionante verlo porque es que no lo ves o sea lleva yo creo que que vinnie lleva más años desaparecido que en activos es increíble totalmente esa es otra de las quizá leyendas urbanas que podías decir si existe o no existe si existe vinnie vincent claro se cambió de sexo se ve como mujer pero de que te lo digan a que tú veas la imagen de vinnie fue muy impresionante pero muy amable este súper atento el tiempo que nos tocó la firma este muy muy agradable yo creo que que vinnie es uno como miembro de que yo creo que es el miembro que que se siente él mismo no lo sé yo creo que siempre se ha sentido como menos parte de y no es porque lo niegue sino que él mismo en su forma de ser siempre ha sido extraño él siempre ha sido una persona rara pues sí Jim incluso declara que lo peor que puede tener vinnie es a vinnie porque es si se 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 auto sabotea de una forma a ver nadie tiene duda de que puede ser un gran músico un gran ejecutor con la guitarra no sé hoy no sé cuánto haya perdido de práctica en estos años pero pero lo fue cuando menos pero pues se saboteó y bueno y los fans lo amamos o sea al final del día él es parte no sólo de 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 Kiss sino de la historia musical ¿no? y es una es muy triste lo que sucede con él pero bueno ese será tema de otra de otra historia oye Rodrigo pues híjole no terminaríamos jamás de de revisar tu colección y pues de nuevo muchas gracias por permitirnos venir hay muchas cosas más que tendríamos que ver pero el tiempo se termina y nuevamente gracias por por las anécdotas gracias por los por los momentos porque es bien padre conocer a alguien que te puede platicar estas cosas de primera mano y no como leyendas urbanas ¿no? y de de plano yo como como fanático de Kiss te lo puedo decir es más valioso a veces que toda la parafernalia el poder platicar con alguien que ha estado tan cerca de ellos que que hoy en día vive tantas anécdotas y que puede platicar tantas cosas que son padrísimas eso no tiene valor y eso te lo agradezco de todo corazón y creo que es lo más padre que podemos platicar y tenemos un pequeño regalito para ti obviamente no es algo de Kiss es algo más de juegos y juegos y juegos y coleccionables y es un pequeño pin de juegos y juegos y coleccionables para que lo puedas poner en tu colección de pins porque tienes un montón de pins muy padres y que pueda estar ahí siendo parte de de la colección y bueno pues con mucho cariño te traemos esto y ojalá tenga ahí un lugarcito especial en tu corazón y en tu colección con mucho gusto claro que sí muchísimas gracias gracias por la visita ya saben que todas las veces que gusten son bienvenidos gracias por dedicar el tiempo y darme la oportunidad de mostrar un poco lo que hay platicar un poco de lo que me ha tocado vivir sin duda para mí el hecho de tener una colección grande chica de muchas cosas de pocas cosas lo que más le da sabor es en el momento en el que puedes platicar con alguien porque creo que es ahí cuando cobras sentido cuando compartes esa colección o esos momentos al hecho de haber coleccionado gracias y bienvenidos una visita que la verdad vale oro y bien Juego Amigos pues muchas gracias por haber estado ahí pegados a la pantalla de lo que sea celular, televisión donde hayan visto el programa muchas 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 gracias nuevamente Rodrigo mil gracias por abrirnos la puerta de tu colección de tu hogar y bueno pues muchas gracias a ustedes que nos hacen el gran y enorme favor de seguirnos y de estar como siempre formando parte de esta hermosa comunidad de Juego Amigos yo soy Omar Elfruzzi Carrasco y nos vemos la próxima en otra visita coleccionista con más juegos, juguetes y coleccionables bye bye chau